El trailer de Sonic 3, la película por fin ha llegado después de que cada semana los youtubers decían Ya va a salir el trailer, 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 filtración del trailer Jaja, puro clickbait Vamos a ver curiosidades, vamos a hacer teorías, todo lo que no viste en el trailer Y vamos a reaccionar por primera vez también, así que vamos a comenzar No he visto el trailer, no he visto, eh, post, no he visto imágenes, no he visto absolutamente nada de nada gente Excepto las filtraciones de Shadow Se ve muy bonito la verdad Pero bueno, vamos a reaccionar por primera vez gente Voy a verlo todo de corrido, dura 3 minutos casi, wow, está bastante largo Vamos a verlo todo de corrido, si es que no me emocione, me empiezo a pausar el video Y luego vamos a analizarlo a detalle, a ver si podemos sacar algunas teorías y eso, o curiosidades Pero no sé, vamos a hacer una teoría después de que terminemos de ver el video, ok, vamos a verlo Uy, que bonito se ve Sonic, ya maduró bastante El Shadow, saliendo del reloj Uy, hay mucho que analizar gente Uf, lo curioso es que tenemos la, la, eh, mmm, vamos a ver, ay gente, si quiero pausarlo Gon Oh, si, gente, que épico se ve Que épico se ve el Shadow Gon, Project Shadow Los inhibidores, que bien se ve el nuevo diseño Mucho mejor que el original ¡Maria! Té, sus dos bolitas, no, con sus zapatos épicos, los tres siendo equipos están entrenando, ok Shadow está preguntando quién rayos es él Perdió a alguien, eh, spoiler de María, obviamente Shadow con su poder rojo, parecido al del Sonic de la película, pero rojo ¿Dónde están? Están en Nueva York Digo, no en Nueva York, en Tokio Wow Wow La voz de Karen Reeves le queda perfecta Mira, oh Oh, 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 el caos control No me la creo Se está usando Uh, oh, oh Igual que el Shadow da Headshot Ah, qué épico Qué épico, gente Oh, qué es eso Es una nueva nave de Lake Digman O de Gon No, no me fijé bien Ok, el El padrastro de Sonic se estaba infiltrando Oh Oh, el cangrejito Bueno, el cangrejote Robotnik Robotnik estaba vivo Ya sabía, ya sabía Ya Pero ya no está pelón Esto es sad, Robotnik Even for you We need your help On one Bro Se ve genial Y le van a pedir ayuda a Eggman Ya sabía Ya sabía Y lo vuelven a pelar Ok Vamos a ver La nueva ropa de Eggman I need room Jajaja 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 Este diciembre Jajaja Jajaja Es la moto Bueno, no es la moto La misma moto Pero es una moto Se ve genial Típico La referencia Wow Sonic 3 Ok Wow Geralt Oh, Geralt No Pero dijo papá Y Geralt no es el papá de Robotnik Ok Aquí tenemos A ver Quiero ver esa escena De el El Shadow saliendo del reloj Ah, no es Shadow Es Knuckles Es Knuckles No sé dónde podrían estar La verdad Obviamente ese es Sonic Y ese es Garra Larga Y están en Green Hill Zone En el dibujo Pero en dónde podría estar Este dibujo No lo sé Shadow se ve genial Gente Se rifaron Se rifaron Uy Gente Ya no puedo esperar Este diciembre Y aquí tenemos A Tails Va a pilotar algún avión Va a pilotar algún avión Yo creo que sí En algún momento Veremos al Tornado Sería épico Ver al Tornado Gente Y que se transforme Y todo El Tornado 2 Ay gente Wow Ya puedo Ya puedo escuchar en mi cabeza La canción del tema de Shadow Gente que épico Y en esta parte dice Shadow solo encontró dolor y pérdida Y está el Dr. Y está el Dr. Gerald Claramente es el Dr. Gerald Tenemos a Shadow También arrodillado Arrodillado Y en medio Se ve María Me parece que es María Obviamente va a morir Ya sabíamos que iba a morir Muere En todas las versiones De Sonic Parece que están adentro de Gone Hubo una explosión O algo así Y todo está Está todo Encendido Y esto No es de Nueva York Esto es Tokio Parece Tokio Pero es que Tokio y Nueva York Se parecen muchísimo Se ve genial Gente Obviamente Shadow Va a estar causando estragos Causando problemas Y van a venir Nuestros héroes A detenerlo La pregunta es ¿Por qué Shadow Va a estar causando problemas En la ciudad? Tengo una teoría Este cuadro Se ve épico Gente Y este también Se ve espectacular Me encanta Gente Me recuerda mucho Al juego Y aquí podemos ver Como literalmente Shadow Puede volar Gente O sea En el juego Vuela Pero no Vuela solo Vuela con la ayuda De las esmeraldas Del caos Ahora esto Ya se me ocurrió Un poquito Lo que podría ser No creo No lo creo Este podría ser Ya sea El Space Colony Ark Pero Bueno Podría ser Porque allá Hay una torre De Gone Así como camuflada De torre normal Y bueno Esta cosa No sé Podría ser El Space Colony Ark Pero pues El Space Colony Ark Tiene que ser redondo Esférico Entonces No lo sé No lo sé No lo sé Podría ser Podría ser Que no Esto es literal Una referencia Al juego Están todos amarrados El Sonic El Sonic El Tails Y el Tego Y el Locals Y hay un portal Un portal rojo Y parece que están Adentro de la No estoy seguro Que podría ser Gente Hay que teorizar Sobre esto Hay que hacer un video Más a fondo Más detallado Sobre esto Porque tiene el poder De Shadow Tiene el poder De los rayos rojos Pero ¿A dónde podría llevar Este portal? No me digas Que es el portal De Black Doom No creo Podría ser Quien sabe Y el cangrejo Gigante Gente Aparentemente El cangrejo Se llama Deathcrab Bueno Existen muchos Cangrejos gigantes En la franquicia De Sonic También podría ser El Crab Meat Gigante Este fue Una variante Del Crab Meat Ordinario Pero en versión gigante Hecho por el Dr. Robotnik Pero no es Un robot tripulado No es un Mecha Es solo un Super Patnik Gigante Pero al que más Se le parece Es al Deathcrab Esta escena Podría ser Dentro del cangrejo Porque tiene como La forma Y ahí está El ojo rojo Y todo eso Bueno parece Como una entrada Más bien Pero no sé Yo me imagino Que es Dentro del cangrejo Y aquí tenemos Un vistazo Más detallado Hacia el traje Nuevo de Robotnik Gente que pues Lo expandió Porque pues Le creció la panza Entonces tuvo que Utilizar una tela De Agent Stone El agente Stone Para poder hacer Esta expansión Del traje Aquí me pregunto Donde rayos Estarán Porque bueno Parece la tierra Pero Pero vienen De un portal Shadow Corriendo No me digas Que está tratando De abrir el portal Ahí Está tratando De abrir el portal Rojo En esta parte Tal vez Tal vez El portal Este rojo Que empieza A destruir Todo Y Casi mata Sonic Pero a donde Es ese portal A donde lleva Ese portal O sea No tiene nada Que ver Con el Bio Lizard Que épica Que épica Escena Gente esta Que épico Cuadro Que épico Encuadre Que épico Render Muy bonito Muy bonito Se ha ido usando La moto Cuando claramente No la necesita Porque tiene Esos super patines Están en el Space Colony Arc No Están saliendo Si Ey Esta podría ser El Space Colony Arc Tiene los bigotes De Eggman Quien sabe Oh Oh Ey Chaus Oh Parecen hechos Por IA No me puedo creer Que va a haber Una referencia A los Chaus Ja 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 Woo Chau Garden Ja 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 No me la creo Gente O sea No me la creo Este fue Una total Referencia A Sonic Adventure 2 El Chau Garden No se para que digan Los fans Ja Salió el Chau Garden En la película Bueno Igual esto puede decirnos Que Que existe El Chau Garden Que existe el Chau Garden De verdad En el universo En el universo Cinematográfico Lo vamos a analizar Más a fondo Después Que precioso O sea Ja 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 Me refiero al render Gente Que ven Que está épico La referencia Akira 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 La película Ja 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 La vi gente Que referencia Wow Y el Chau Haciendo unos Trucazos Con la moto Volando Me imagino Que Se fue Por la pared De un edificio Así muy A los Ghost Rider Y bueno Y bueno Si parece que En esta escena Como que Le hicieron Un parque Temático A Sonic No se si Lo que quiero pensar Es que Que lo vieron Alguien vio Este El universo De Sonic De alguna forma Y encontraron A los Chavos Y decidieron Hacer este parque Basándose en eso Pero Quien sabe Puede ser que Simplemente Se lo hayan inventado Y toque la casualidad Que se parecen mucho A los Chavos Que conocemos No lo se Pero bueno Es un restaurante Temático De Sonic Gente Me gustaría estar Ahí en la vida real Hubiera estado genial Visitar el set De grabación Para ver a estos Chavos gente Jeje Los de arriba Son motargas Me acabo de dar cuenta Ok Pues básicamente Lo que hemos visto Es el Space Colony Arc En teoría Y Pues el Chavos Garden Falso Jeje No es el verdadero Se nota que si está Muy basado En el Sonic Adventure 2 Pero con un poco De Shadow The Hedgehog Porque tenemos La muerte de María Y Tenemos Las escenas De Gon Dentro de Sus instalaciones El Shadow Escapando Abri Está tratando Es que El asunto aquí Es Que Shadow Está tratando De abrir Un portal Podemos verlo correr A lo estilo Barry Allen Flash Tratando de abrir Un portal Adentro de una cámara Como si estuviera Tratando de acelerar Partículas Moleculas Átomos Y así Igual que lo hace Flash Por lo que asumo Que en esa escena Está tratando De abrir un portal Pero un portal ¿A dónde? Y no es un portal Como el del anillo dorado Es un portal Diferente Como un agujero negro Black Doom No lo sé Que será Que quieran Mezclar El Bio Lizard Con el Black Doom Podría ser Posible Pero no lo creo Sería demasiado Mezclar el Black Doom Con el Bio Lizard Probablemente Se van a enfrentar Al Bio Lizard Porque Sonic Le pide ayuda A Eggman Aunque también Contra Black Doom Le pide ayuda A Eggman Pero aparece El Doctor Geralt Está vivo Tratando de ayudar A Eggman Mucho que teorizar Gente Pero creo Que hay Más altas Probabilidades De que se Enfoque Esta película En el Bio Lizard No tanto En Black Doom Por ahí dicen Que va a haber Una serie De Shadow Y probablemente Esa si se va a enfocar En Black Doom Más en el pasado De Shadow En averiguar Quién es Y salvar al mundo O sea Si va a estar épico Esto Bio Lizard Ya quiero ver A Super Shadow Y Super Sonic Peleando contra el Bio Lizard Eso Uff Me va a arizar Los pelos Gente Me va a arizar Los pelos Me va a dejar La piel de gallina Y aparentemente Va a haber Un tema De Sonic Adventure 2 Si se va a utilizar Live and Learn Pero no va a ser De Crash 40 Va a ser una versión Completamente diferente Me asusta un poco Que utilice No sea Algún rapero Y pues No quede bien Pero bueno Se ve bastante épico Vamos a hacer un video De teorías Más adelante Y curiosidades A detalle ¿No? Pero bueno Que entendí YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si era así Por favor denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Gente Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!